No te rompí esa área Tío, la guía era Tío Vale, estamos aquí en el medio, este mapa lo jugaba yo pero en la 1-0-9 Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos a echar un ratillo de vicio hasta luego que me vaya a hacer otras pocas cosas y me vaya a clase No he hecho siquiera una orilla y pico, una orilla y media o sea Se me escucha bien, ¿no? A ver si... Se me escucha bien No vale, estos son torres que ya están fuertes, está guapo el mapa este De la tierra de la orilla y de la tierra de la orilla Ah, sí, ahora mismo estoy solo Eh, los otros se van a meter después, pero a ver cuándo No hay que escucha bien, ¿no? Ah, sí, ahora mismo No hay que escuchar, este lugar no va a funcionar a todos los retornos no vemos que no hacen nada y que hay otro mordo por aquí vamos a ver si podemos montarnos por aquí ok, ya cuando era, nos vamos atrás de ellos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a matar los trolls! El problema de los Sterling también es un poquito... El problema habrá que sacar también orientales. ¡Hola! ¿Qué tal tío, Nico? ¡Muchas! 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 Ahora hay que aprovechar esta semanilla que luego ya me voy para mi casa y a trabajar y no me da la internet para hacer streaming. Nada más que para subir los videos en Youtube. ¡Muchas! 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 Estamos aquí a mejorar la economía. Esperadnos un poco y hacer ahora truco. ¡Muchas! ¡Muchas! El edificio está listo para el maestro. 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 Pero deberías haberse teamed up con él. No, ellos prefieren ir juntos. El edificio está listo para el maestro. ¿Qué? No, no. El edificio está listo para el maestro. El edificio está listo para el maestro. El edificio está listo para el maestro. Están listos para el maestro de cada maestro. Y también he לוto a David. Él parece que le ha costsado de la clave. La respuesta tienen unlección de las maestro? ¿Tiene el 돼zo upgradeazos? Agrega en la Fortressa Y save up some cash Para los venguards Los puedes stack con un grupo de unidades con Nazgul Son bastante OP Venguards, ¿no? Es uno de los mejores héroes de Cavalry Ah, sí, venguards de la Venguarde Dilded Guarda de Las Galand Los Elks Show me la Faction Treasury Summary ¿Mi equipo Faction? No, abrán el panel para ver cuánto gold los demás tienen Ok Man El bot está destruyendo a todos Sí, sí, yo les hablé No, no, no te preocupes No, no te preocupes ¿Deathmarch? ¿Estás jugando con el más difícil? No, no te preocupes Y a la primera vez Yo les digo, no les digo Pero está bien El bot decidió atacar cuál jugador Estrader Focuse en Estrader El chico. Yo, él jugó bien. Él jugó muy bien, pero el bot es increíble. Kill Boromir. Boromir es en mi equipo. Ah, es en tu equipo, ok. Ah, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que es un buen mashup cuando te spam archers? ¿Qué? Make the Uruk hero, Shagrat. Oh, ¿há? He's providing very good buff to archers. Oh, no good... Nice, very good move. Ok... No, no tenemos archers. And who is the guy that you are attacking at the moment? es... Rahel Ah, Rahel Bueno, malo que es que se concentra en Easterlings porque este no es 5.1 cuando puedes combinar es fácil de prey porque no tiene ni pikes en el back Ok, mi nozmoo tengo una sugestión te diré a tu gondor a poner un fonte en la parte del enemigo de la parte del mapa para que pueda lentamente te heal Ellos están no 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 con los archers normales Ah, está 4 horas en el campo, entonces está bien, que está en la titula, o dónde está? Exacto, sí, me gusta hacer lo mismo, porque necesitas estar en la posición, por ejemplo, si vuelvan a atacar a ti Me gusta ver que tienes en el carcadero y todo, lo he visto la gana, ¿y por qué? Uh, you can start spamming those black Uruk marauders, porque they are very effective versus buildings Yo, come, they are here, ahora, Uruk-Murders Yep, estos guys Ah, acá, Didi De ahí abajo está arriba Bueno, claro que fue lo que esperas, hermano, es uno de los mejores botes de la BFME Sí, todo el juego, todo el juego